gracias josefina capellán estas son las noticias y sus detalles en la provincia valverde muere un hombre atropellado en la carretera mao santiago rodríguez cuando se disponía a cruzar la calle colita como era conocido el motoconcho murió cuando lo llevaban hacia el hospital de mao ministerio público y el dicrim de santiago realizaron un allanamiento en una casa en el sector cañada de piedra en mao donde desmantelaban camiones robados 3 30 de la de donde lo llevaron no no yo lo interceptaron una jipeta a prado 44 personas con petrechos militares con armas de fuego todo todo y lo encañonaron en su camión bueno cambiando de tema iván de jesús garcía presidente de la federación dominicana de comerciantes realizó un encuentro en la uaz centro mal con comerciantes de valverde y la línea noroeste con el objetivo de concientizarlos en cuanto a las impresoras fiscal el ingeniero garcía dijo que la instalación de la misma deben de hacerse de forma escalonada esto es un reto bien grande que tiene el comercio organizado a la república dominicano nosotros le presentamos una propuesta en el dos mil catorce a la deje donde nosotros le explicamos que estábamos con testes con una aplicación gradual que fuera por tramos pero comerciantes que venden 800 millones de pesos hubiese entrado en 2014 de 600 800 en 2015 de 400 a 600 en 2016 y así sucesivamente y los comerciantes que declararan ventas de menos de 50 millones de pesos que nunca tuvieran este sistema en sus negocios moradores del distrito municipal de pueblo nuevo en las comunidades de pretile y la yagua arriba denunciaron a un productor de banano por gallinaza veneno y ahora por unos gusanos supuestamente importados para combatir insectos me estaba picando a uno se me estaba subiendo y me estaba picando y ellos van a tener las consecuencias y si no hay dueño de la finca va a tener que resolver nosotros fuimos a salud pública y dijeron que iban a venir a ver los gusanos y un bajo de gallinaza este ha sido un reporte especial de noticias un y tv la provincia valverde para red de noticias n cdn soy juan josé rodríguez buenas tardes